¿Qué pasó Mita? Pa' que vean... ¡Jajajaja! Pensamos que había agarrado la pantufla azul y agarró cual? ¿Dónde está? ¿Y el cargador dónde está? ¿Dónde está? ¡Ya! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que es de ustedes? ¡No la moleste! ¡Ven a maricada! ¡Ven a maricada! ¡Ven a maricada! ¡Qué quiero saber, Vita! ¡Ven a maricada! ¡Ven a maricada ustedes ahí! ¡Ven a maricada ustedes ahí! ¡Ven a maricada! ¡No me lo han pasado, Vita! ¡Muchas que no leones! ¡Muchas que no leones! Si ustedes siguen con esa mierda, les voy a partir un hijo ¡Para las cosillas! ¡No jodas! ¡No pendejo! ¡Se los advertí! ¡Se los advertí! ¡No pendejo! 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 ¡Nomita potente! ¡Oy ya! ¡Oy ya! ¡Con 10, carteira! ¡No pendejo! ¡No pendejo! Pprendejo! ¡No pendejo! ¡No! 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 ¡Yonathan! ¡Yo estoy aquí! ¡Yonathan, mami! ¡Yo estoy aquí! ¡No, marica! ¡Párese de ahí! ¡No me intento la broma! ¡No me voy a poner de roma! ¡La funeraria! ¡Mari, que llámame la funeraria! ¡No! ¡Yo estoy aquí! ¡Yo estoy aquí! ¡Mírenme! ¡Mírenme! ¡No! ¡Que llámame la funeraria! ¡Ay, no! ¡Dónde se ve mi lluvia! ¡Mírenme! ¡Ay, no! ¡Mírenme la tan bonita que quedó! ¡No! ¡Ya me voy ya, papi! ¡Ya no! ¡Ya! ¡Ya, muchachos! ¡Ya, sí! ¡Yo estoy aquí! ¡Dios mío! ¿Un cargador? ¡Mi tía sabe en dónde! ¡Mírenme! ¡Ya me está viendo a mí! ¡Ya me está haciendo un hijo! ¡No! 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 ¡No!